Buenos días, doctora. Cabe la doctrina de que las almas de los fieles al momento de morir no han sido purificadas de los pecados veniales y que es necesario ayudarlas a alcanzar la visión beatífica mediante rezos y por el sacrificio de la misa. Pero no solo es una creencia del cristianismo, en otras religiones también se dedica a los difuntos un día al año. Y si nos remontamos a las épocas de antes de Cristo, en las civilizaciones antiguas existían ritos, costumbres y tradiciones alrededor de la muerte y del viaje al más allá. En Ecuador, el Día de los Difuntos, se celebra anualmente el 2 de noviembre y además de visitar a los muertos, tenemos la costumbre que nos viene de los indígenas de preparar las guaguas de pan y la colada morada. Antes de la colonia, cuando los caciques morían, eran modificados y sacados a pasear por la comunidad, lo cual fue prohibido por los españoles y los indígenas camuflaron la tradición haciendo las figuras de pan que representaban al ser humano, pero sin brazos ni pies. También era usual preparar los alimentos que habían sido de preferencia de los muertos y se los llevaban a los cementerios para compartirlos con ellos. Esta tradición aún persiste en algunas zonas rurales y lo que está desapareciendo con el tiempo en nuestra ciudad de Guayaquil, por ejemplo, es el hábito de recorrer la calle Quito con el difunto en el cofre mortuorio hasta el cementerio general, cargándolo entre familiares y amigos para sepultarlo a las 12 meridiano o 5 de la tarde. Otra costumbre que está cada vez más en desuso, sobre todo en la urbe, es el acompañamiento nocturno que se daba a los obsesos por sus más cercanos durante toda la noche. Hoy, por regulaciones sanitarias y de los relatorios, solo se permite la apertura de estos locales hasta la medianoche o antes, por lo que van desapareciendo las libaciones de licor, la taza de café caliente, los juegos de cartas y el cuento de cachos. Pero cualesquiera que sean las costumbres o las tradiciones para honrar y recordar a los que nos precedieron en la inexorable partida, cuando quienes se fueron merecen serlo, por supuesto, siempre nos quedará a muchos la incógnita de dónde están o a dónde se fueron o qué pasó con su alma o con su espíritu. Y llevaremos en la conciencia el cargo de nuestro comportamiento, sobre todo cuando se trata de nuestros mayores, padres, abuelos y más parientes, a quienes maltratamos porque ya no nos son útiles o porque carecemos de paciencia para cuidarlos cuando están enfermos o cuando no pueden valerse por sí mismos. Y si no viven con nosotros, tampoco nos acordamos de que existen. No los visitamos y no nos molestamos en llamarlos por teléfono, operando de nuestra parte un abandono total a los ancianos, quienes muchas veces sufren en silencio su soledad y la falta de amor de parte de sus próximos. Es muy triste la situación de una gran cantidad de personas adultas mayores y cuando emprenden el viaje sin retorno, es entonces cuando experimentamos una especie de arrepentimiento por lo que hicimos o dejamos de hacer, tratando inútilmente de encontrar remedio a algo irreversible. Y es ahí cuando nos percatamos de que después de la muerte nada queda, solamente la suma de recuerdos de lo vivido. Lo demás no existe más. Porque después de la muerte, ¿qué? Muchas gracias. Gracias.